Muy buenas a todos y bienvenidos al Team Zeto, el día de hoy les traigo más que un análisis, mis impresiones acerca de las nuevas cartas de Neptis, las cuales están muy relacionadas a los rituales, bueno sin más retrasos comenzamos, y como pueden ver en pantalla cuando vi estas nuevas cartas rituales de Neptis, dije tengo que hacer un video sobre esto, ya que al parecer han creado el culto al ultra pollo, al guajolote macías, a doble pechuga o como quieran llamarle, la cuestión es que Neptis está de regreso, e inclusive tiene su propio culto, así como existe el culto a la polilla, ahora existe el culto a Neptis, aunque este nuevo Neptis ha regresado pero en su versión pitufo porque ahora está todo de azul, y ahora si pasemos a analizar sus cartas, y como pueden ver estas nuevas seguidoras del culto del ultra pollo están bastante ardientes, al menos la de la izquierda porque la que está en la derecha es una loli, y en esta ocasión a medida que voy leyendo los efectos los voy a ir traduciendo, así que discúlpenme si hablo un poco despacio, y nuestra primera carta es, Enlightened of Neptis, level 2, viento, spellcaster, monstruo de efecto, 600 de ataque y 600 de defensa, tu solamente puedes utilizar cada efecto de esta carta una vez por turno, tu puedes seleccionar un monstruo de nivel 4 Neptis en tu cementerio, excepto, Enlightened of Neptis, destruye una carta en tu mano y si lo haces convoca especialmente el blanco que seleccionaste en modo de defensa, pero este tiene el efecto negado, en otras palabras, esta carta puede revivir a cualquiera de tus monstruos Neptis de nivel 4 menor, lo cual me parece bastante útil, sobre todo para poder invocar a algunos monstruos Link Neptis que van a poder ver más adelante, y su segundo efecto consiste en una vez por turno, durante tu próxima fase de espera, si esta carta fue destruida por un efecto de carta y enviada al cementerio, tu puedes invocar especialmente esta carta desde tu cementerio, en otras palabras, si esta carta fuera destruida de la forma que sea, va a revivir en tu próxima fase de espera, lo cual yo también considero que esta bastante interesante, y aquí también les voy a decir, de que todas estas cartas nuevas de Neptis, cuando son destruidas, tienen un efecto diferente, que se van a realizar en tu próxima fase de espera, lo cual no esta nada mal, ya que siguen el concepto del Neptis original, pero yo creo que es un tanto lento, y que hubiese sido mejor que activaran sus efectos ese mismo turno, pero bueno, así hicieron este arquetipo, y nuestra siguiente carta es, Prayer of Neptis, nivel 2, Viento, Spellcaster, 0 de ataque y 2000 de defensa, y me parece que todas estas nuevas cartas de Neptis, al menos los seguidores del culto, son del nivel 2, Viento, me imagino que las hicieron así para que sean iguales a la mano de Neptis, a Hampt of Neptis, esa carta antigua que te permití invocar a Neptis, cuando la tributabas a ella y a otro monstruo, me imagino que eso es por eso, y tiene los siguientes efectos, solo puedes utilizar cada efecto de esta carta una vez por turno, durante tu fase de principal, tu puedes destruir una carta en tu mano, y si lo haces, agrega un monstruo de Neptis desde tu deck a la mano, excepto Prayer of Neptis, en otras palabras, cuando destruyes uno de tus monstruos en la mano, el cual al ser destruido va a activar un efecto, en tu próxima fase de espera, al mismo tiempo agregas una carta de Neptis, con lo cual podemos ver que este deck guarda bastante sinergia entre los efectos de sus cartas, y su segundo efecto consiste en que una vez por turno, durante tu próxima fase de espera, después de que esta carta fue destruida por el efecto de una carta y envió al cementerio, tu puedes agregar una hechiza o trampa Neptis desde tu deck a la mano, y como vieron, a diferencia de la anterior, esta loli te va a permitir agregar una carta mágica o de trampa Neptis de tu deck, a diferencia de la otra que revivía, pero lo interesante va a ser, conocer las nuevas cartas magias y de trampas Neptis, obviamente de las cuales hablaremos más adelante. Y nuestra siguiente carta es Speaker of Neptis, una vez más, nivel 2, viento Spellcaster, 300 de ataque, 1200 de defensa, y tiene los siguientes efectos, solo puedes utilizar cada efecto de esta carta una vez por turno, puedes seleccionar una carta Neptis en tu cementerio, excepto Speaker of Neptis, destruye la carta en tu mano, y si lo haces, agrega ese blanco a la mano, en otras palabras, esta carta te permite recuperar una de tus cartas Neptis en el cementerio, ya sea un monstruo, magia o trampa, y su segundo efecto consiste, en una vez por turno, durante tu próxima fase de espera, después de que esta carta fue destruido por el efecto de una carta y enviada al cementerio, tu puedes agregar una carta Neptis desde tu cementerio a la mano, excepto Speaker of Neptis. Y aquí podemos ver que este segundo efecto es muy parecido a su primer efecto, solamente que se va a realizar en tu fase de espera, pero bueno, no está tan mal. Y nuestra siguiente carta es Protector of Neptis, una vez más, nivel 2, viento Spellcaster, 1400 de ataque, 200 de defensa, tu puedes utilizar cada efecto de esta carta una vez por turno, durante tu fase principal, tu puedes destruir una carta en tu mano, y si lo haces, invoca especialmente un monstruo de nivel 4 o menor Neptis desde tu mano, excepto Protector de Neptis, y este efecto lo veo bastante positivo, ya que te va a permitir invocar a los demás monstruos Neptis, con lo cual vas a poder invocar a los monstruos Link Neptis, uno de los cuales ya se mostró hace ya bastante tiempo, el cual era un monstruo Link 3, pero aquí les adelanto de que hay otro monstruo Link Neptis, del cual ya hablaré más adelante, y su segundo efecto es de que cuando es destruida, en tu próxima fase de espera, tu puedes destruir un monstruo Neptis en tu deck, excepto Protector of Neptis, con lo cual es una forma divertida decir de que vas a enviar a uno de tus monstruos al cementerio, pero destruyéndolo, para que así pueda activar su efecto, lo cual yo considero que es bastante bueno. Y ahora si pasemos a los monstruos rituales, y el primero es, el avatar de Neptis, y viendo aquí su imagen, podría decir que esta sacerdotisa, es la antigua mano de Neptis, la cual me imagino que algunos utilizaron hace tantísimo tiempo atrás, para invocar al pollón, solamente que gracias a que ha rezado durante todos estos años, al megapollo, la han ascendido de posición, y ahora es una sacerdotisa, y a la derecha obviamente podemos ver al megapollo versión pitufo. Y ahora si pasemos a leer su efecto, tu puedes invocar esta carta por ritual, con Rebirth of Neptis, tu puedes usar cada efecto de esta carta, una vez por turno, si esta carta es invocada por ritual, tu puedes invocar especialmente un monstruo Neptis, desde tu deck, y también esta carta será destruida en la fase final, en otras palabras, vas a poder invocar a cualquier monstruo Neptis, pero me imagino que en este caso lo conveniente sería invocar al Neptis original, al pollo dorado, y respecto a que va a ser destruida en la fase final, realmente no es ningún inconveniente, porque va a revivir, y su segundo efecto es, si esta carta está en tu cementerio, tu puedes destruir una carta de Neptis en tu mano, y si lo haces, convoca especialmente a esta carta desde tu cementerio, y respecto a este efecto, revivir este monstruo ritual que es bastante débil, y que no va a poder volver a utilizar su efecto número 1, ya que solamente se utiliza cuando es invocado por ritual, a simple vista pareciera de que realmente no es tan ventajoso que digamos, pero podrías reutilizar esta carta como carne de cañón para otras cosas, como para invocar a otros Neptis rituales, o para invocar los Neptis Lynx, entre otros efectos, así que no está tan mal que digamos, y nuestra siguiente carta es, Secret Blue Phoenix of Neptis, en otras palabras, el Neptis versión pitufo, nivel 8, fuego, bestia al hada, monstruo ritual, 3000 de ataque y 1000 de defensa, con lo cual tiene un ataque bastante considerable, y probablemente es la carta insignia de este arquetipo, tu puedes invocar esta carta por ritual, con Rebirth of Neptis, tu puedes utilizar cada efecto de esta carta, una vez por turno, durante tu fase principal, tu puedes activar este efecto, destruye cualquier número de cartas Neptis, en tu mano boca arriba en el campo, entonces destruye el mismo número de monstruos que controla tu oponente, y respecto a este efecto, no está nada mal, ya que cuando destruyes tus cartas Neptis, van a activar sus efectos en tu próxima fase de espera, al mismo tiempo que te puedes deshacer de monstruos molestos que tenga tu oponente, y su segundo efecto consiste, en que una vez por turno, durante tu fase de espera, después de que esta carta fue destruida, por batalla o efecto, y envía el cementerio, tu puedes invocar esta carta del cementerio, en otras palabras, al igual que el Neptis original, va a revivir constantemente para defenderte, lo cual me parece bastante bueno, aunque me hubiese gustado que cuando reviviese, hiciera algún efecto adicional, así como el Neptis original hacía heavy storm, este podría ser no sé, regeki, aunque quizás esté exagerando un poquito, pero a mi me hubiese gustado que tuviese un efecto más. Y nuestra siguiente carta es, Neptis, The Palladium Deity, Link 2, Fuego, Bestial Hada, Ataque 1200, en otras palabras, el nuevo Link 2 de los Neptis, el cual tiene las flechas apuntando a lugares bastante buenos, a mi parecer, y para invocarlo vas a necesitar dos monstruos Neptis, lo cual para este deck no es ningún inconveniente, y ahora si pasemos a ver sus efectos, tu solamente puedes activar el primer efecto de esta carta, una vez por turno, durante tu fase principal, si tu controlas este monstruo Link, tu puedes activar uno de estos efectos, agregar un monstruo de nivel 8 Bestial Hada desde tu deck a la mano, entonces tu puedes agregar un hechizo ritual desde tu cementerio a la mano, lo cual me parece fenomenal, ya que vas a poder recuperar una de tus cartas rituales, al mismo tiempo de que traes probablemente al pollo de nivel 8, al nuevo Neptis Pitufo para invocarlo, y su segundo efecto consiste en, destruye un monstruo Neptis a la que esta carta apunte, y si lo haces invoca de forma especial, desde tu cementerio, un monstruo Neptis, cuyo nombre original es diferente al que destruiste, pero ese monstruo invocado tiene su efecto negado, y me imagino que este efecto serviría para que después destrua uno de tus monstruos Neptis, el cual obviamente va a activar su efecto, y revives por ejemplo a uno de tus monstruos de nivel alto, como por ejemplo el Neptis original, o cualquier otra carta Neptis que tu creas conveniente, así que este segundo efecto esta bastante aceptable, y nuestra siguiente carta es, Revert of Neptis, Hechizo Ritual, esta carta solamente puede ser utilizada para invocar por ritual a algún monstruo Neptis, invoca por ritual un monstruo ritual Neptis desde tu mano, tributando monstruos de tu mano y o campo, cuyo total de niveles sean igual o excedan el nivel del monstruo que vas a invocar por ritual, si tu tributas al Avatar of Neptis y o al Secret Blue Phoenix of Neptis, para esta invocación ritual tu puedes destruir una carta en el campo, en otras palabras, si utilizas como insumo a cualquiera de los dos monstruos rituales, de los cuales ya hemos hablado aun hace unos instantes, para invocar a cualquiera de ellos, vas a poder destruir una carta en el campo, lo cual es un plus, digamos la decente, aceptable, y que podría ser útil obviamente cuando vayas segundo. Y nuestra siguiente carta es Hope of Neptis, Hechizo Normal, tu puedes activar esta carta una vez por turno, selecciona dos cartas en el campo, un Neptis que tu controles y una carta que tu oponente controla, destruyelos. A simple vista no parece tan buena que digamos, porque no creo que sea tan necesario que destruyas tus propias cartas Neptis, ya que la gran mayoría de estos monstruos tiene defectos de destrucción, pero esta carta se puede combinar con la siguiente carta trampa que vamos a leer a continuación, Awakening of Neptis, Trampa Continua, tu solamente puedes utilizar el segundo efecto de esta carta una vez por turno, monstruos Neptis que controles ganan 300 de ataque, lo cual no es tan bueno que digamos, teniendo en cuenta que la gran mayoría de estas cartas Neptis tienen ataques muy bajos, pero bueno. Si esta carta boca arriba en tu zona de magias y trampas es destruida por el efecto de una carta y enviada al cementerio, tu puedes invocar especialmente un monstruo Neptis desde tu mano, deck o cementerio, pero es destruido durante la fase final, y como ya les había comentado hace un momento, con la anterior carta mágica podrías destruir esta carta e invocar a un monstruo Neptis de prácticamente donde sea, si bien lo molestoso de esta carta es que tiene que estar boca arriba, ya que lo ideal hubiera sido poder destruirla boca abajo para que sea más rápido, pero aun así podría ser útil, y en conclusión, si bien todas estas cartas se ven bastante interesantes, de momento no las veo tan impresionantes que digamos, porque su gran debilidad es el hecho de que vas a tener que esperar hasta tu siguiente fase de espera para poder disfrutar de sus bondades, de sus efectos, pero imagina que en el primer turno destruyes un montón de cartas en tu mano y destruyes tus monstruos en el campo para activar cualquier efecto, en el siguiente turno tu oponente te hace un OTK y moriste, nunca va a llevar tu siguiente turno para disfrutar de las bondades de estas cartas, pero me imagino que la estrategia de este deck es en el primer turno por ejemplo, dejar el pollón de 3000 de ataque o el otro monstruo Link Neptis de rango 3, en el cual prácticamente es indestructible si utilizan muchas cartas de rituales como materiales, así que todavía es un tanto prematuro decir que el deck es bueno o malo regular, voy a tener que testearlo en Yu-Gi-Oh Pro para poderles dar una visión más precisa de su competitividad, pero al menos por ahora me parece bastante entretenido, e inclusive podrían mezclarse con otras cartas como los de birritual, para darle mejor soporte, o inclusive el diagrama, ya que como todos son vientos podríamos buscar al truquín de viento al mismo tiempo que activamos los efectos de esta carta al ser destruidas, así que todavía hay un abanico de posibilidades, todo es cuestión de creatividad y esperemos de que estas no sean todas las cartas relacionadas a Neptis y nos den más sorpresas, si les gustó este video comenten, suscríbanse, compártelo y denle un like, se despide su amigo del Team Zeto.